Y ahora les comentamos que cuatro sujetos en dos motocicletas intentaron asaltar a un ciudadano que supuestamente pretendía realizar un depósito bancario en una agencia ubicada en una plaza comercial en la autopista Narcisa de Jesús, esto al norte de Guayaquil. La Policía Nacional investiga este hecho en el que los antisociales utilizaron armas de fuego. Asimismo, verificaron cámaras de videovigilancia para tratar de dar con el paradero de los delincuentes. Esto ocurrió en la autopista Narcisa de Jesús. Cuatro sujetos en dos motocicletas intentaron asaltar a un ciudadano.